Dolce Aroma Bath Boutique de Nani Ortiz y Carlos Rivera en Cuamo, Puerto Rico. Microempresa familiar con sobre 10 años de experiencia dedicada a la elaboración de jabones, velas y productos naturales. Además ofrecen talleres y venden los materiales para todas tus creaciones. Los talleres ofrecen un espacio cómodo para que cualquiera pueda aprender a crear lociones, aromatizadores, jabones de glicerina personalizados o con propiedades medicinales. Para más información comunícate al 787-415-3585 o por su página de Facebook Dolce Aroma Bath Boutique. Porque la calidad, honestidad y el trato amistoso es nuestra mejor receta. Te esperamos.